Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, ¡Viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer. ¡Viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Por esa Argentina grande con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos a Perón. Perón, 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 qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, gran gehörtamiento. Perón, graniedy sos. Perón, grandes sos. Gracias por ver el video